Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón y hoy nos vamos nuevamente de ruta Ducati hoy espero que, bueno creo que hayan muchísimas más Ducatis mucho más ambiente y mucha más diversión espero que os guste mucho y allá vamos, a por la ruta Ducati ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video